Música 6 5 3 Años Chicos En Sus 75 Años de abuelos Feliz cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Mamá Kika Te desea Renita Bueno Mamá Kika La bendición Espero que pases este día feliz No estamos de presencia física Pero si Lo espiritual Siempre unidos Feliz cumpleaños Te quiero mucho Este es mi corazón Y te lo regalo Es tuyo Me lo diste Que cumples muchos años Besitos mami Vamos a ver la noche Considerando que esta noche es especial Que con mucha alegría nos hemos reunido para darte a ti La alegría que nos has regalado Gracias por tu presencia Por tu amor Que gracias a ese amor Has fundado una familia Que también te decimos con alegría Te queremos con mucha alegría Bendiciones y bendiciones a todos ustedes Y gracias por su pasión Por tu simpatía Adiós Gracias por su pasión Gracias por su pasión Mami Kika Desde el oriente del país Toda la plaga reunida Y gozando muchísimo En este día tan especial Espero que la pases muy bien La pasamos muchísimo Y espero que te pases un feliz año Feliz año Feliz año Corrido 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 mamá Kika Feliz cumpleaños para ti Hola mamá Kika Feliz cumpleaños Que la pases muy chévere en su día Y más tarde arrugar con ustedes Con estos chicos I love y gorda Te deseamos un feliz cumpleaños Estás en mi barriga Porque me la llenaste por mucho tiempo Y todavía sigue en eso Te quiero, te adoro Ya vamos vieja Feliz cumpleaños Te queremos aquí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Aquí estamos celebrando con la familia La queremos mucho Y de parte de mi Maru Recuerda Dos atunes Y cuatro arepas Feliz cumpleaños mamá Te deseo todo Te doy gracias a Dios Por tener una mamá tan bella Y tan divertente Y tan trabajadora Te amo mucho Te adoro Y te traje cada día Un besito Te queremos mucho Muchísimas gracias Cada día te recuerdo Esperamos que estés aquí con nosotros Muy bien Un besito Un besito Un besito Bueno mamita Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ay tu multigada Mamita Este es para ti Feliz cumpleaños ¡Papáquicas, yo te amo! ¡Te queremos mucho! ¡Felicción! ¡Felicción! ¡Cuántos años de la cumpleaños! ¡Oh my God! ¡Más! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te queremos mucho! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo yo a ti! ¡Cumpleaños, mamá Kika! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas felicidades, mamá Kika! ¡Hoy es con 75 años! ¡Te deseo todo lo mejor! ¡Te amo! ¡Te extraño mucho! ¡Que cumplan muchísimos más! ¡Muchas salud, muchas bendiciones! ¡Un beso muy, muy grande y un abrazo para ti! ¡Y saludos desde acá! ¡Nos vemos en diciembre! ¡Feliz cumpleaños, mamá Kika! Desde Puerto Ordaz, mamá Kika, con mucho cariño. En este momento, Francis y yo, te deseamos feliz, feliz cumpleaños. Y que Dios y la Virgen me le den salud para que sigamos disfrutando de usted por muchos, muchos años más. Te quiero mucho, mamá Kika, y te extraño mucho. Y tú sabes que aquí, en esta casa, tienes un lugarcito que puedes venir cuando tú quieras. Que en la cama de Francis puedes dormir. Te quiero mucho, mamá Kika. Y bueno, mamá, quisiéramos que estuvieras aquí con nosotros, disfrutando de tu día tan especial. Pero bueno, por caso de distancia y por todo, no podemos estar contigo. Pero siempre te queremos, siempre te hemos extrañado demasiado y siempre te tenemos presente. Y siempre estamos pensando en ti. Te amamos demasiado y esperamos que disfrutes muchísimo de tu día. Bueno, ahora estamos aquí en Puerto Rico y estamos aquí toda la familia en la casa. Solamente que nosotros no pudimos hacer el video. Mi hermana, mi mamá, mi papá y yo estamos esperando poder hacerla pronto. Y feliz cumpleaños, que la pase bien. Hola, mamá Kika. Espero que cumbras muchísimos años más que estés con nosotros. Y que podamos estar junto, toda la familia, Osuna, Martínez, todos juntos para compartir. Un abrazo y bueno, feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!